Hace tiempo, Señor, te buscaba Sin encontrarte, por desgracia mía Hace tiempo mi alma te deseaba Sin encontrarte, Señor, sufría Te busqué en las estrellas de la vida Te busqué en la fantástica ilusión Pero solo encontré falsa alegría Allí no estabas, tu Señor Y triste errante, por doquiera iba Y te buscaba con mucho tesor Sin saber que estabas tú tan cerca De mi angustiado y pobre corazón Pero ahora te he encontrado Cordero inmaculado Mi alma ha salvado Tu dulcísimo amor Soy libre para siempre Libre de pecado Reina por siempre, reina Divino hijo de Dios Reina por siempre, reina Divino hijo de Dios Pero ahora te he encontrado Cordero inmaculado Cordero inmaculado Por siempre, reina Por siempre, reina Divino hijo de Dios Reina por siempre, reina Divino hijo de Dios Por siempre, reina Que bueno es el maestro Con que le podré pagar Cuando me vio navegando En el mundo de maldad Extendió su santa mano Él me quiso rescatar Maestro 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 de Galilea Tú me viste naufragando Como el barco en la marea Maestro de Galilea Maestro 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 de Nazaret Maestro de Nazaret No te olvides de los tuyos No los dejes perecer Que bueno es Jesucristo Nunca se me olvidará Cuando yo le había ofendido Él no vio mi iniquidad Se mostró Se mostró Muy fiel conmigo Perdonando mi maldad Maestro 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 de Nazaret Maestro Maestro de Nazaret Maestro 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 Gracias por ver el video. He tenido dolor y lágrimas, preguntas para el mañana, había veces, no sabía el bien del mal, pero en cada situación Dios trajo santa consolación. Nuevas vienes para fortalecerme más y más. He ido a muchos lugares, observando a mucha gente, pero a veces me he sentido en soledad. Durante estas horas solas, estos preciosos momentos, él me hizo saber que yo era su propiedad. A través de todo, a través de todo. He aprendido a confiar en Cristo, he aprendido a confiar en Dios. A través de todo, a través de todo. He aprendido a depender de mi Señor. Le doy gracias por las montañas, le doy gracias por los valles. Gratitud tengo por la tempestad. Si no tuviera problemas y pruebas, no sabría el poder de mi Señor. No supiera lo que fue en Dios, no supiera lo que fue en Dios, puedo crear. A través de todo, a través de todo. He aprendido a confiar en Cristo, he aprendido a confiar en Dios. A través de todo, a través de todo, he aprendido a defender de mi Señor. He aprendido a defender de mi Señor. A través de todo, a través de todo, he aprendido a defender de mi Señor. Ayer, qué terrible ayer Próximo a la muerte Ayer, qué terrible ayer Sin luz en mi camino De luz se llenó mi sendero Vino Dios hacia mí Y me dio su perdón Ayer No sentía su amor En toda mi vida Ayer Qué terrible ayer Lleno de amargura De luz Se llenó mi sendero Vino Dios hacia mí Y me dio su perdón Música De luz Se llenó mi sendero Vino Dios hacia mí Y me dio su perdón Ayer No sentía su amor En toda mi vida Ayer Qué terrible ayer Lleno de amargura Lleno de amargura De luz Se llenó mi sendero Vino Dios hacia mí Y me dio su perdón Y me dio su perdón Ayer Y me dio su perdón Gracias por ver el video. Tengo un padre que es mi amigo y es mi hermano, me comprende, me aconseja y me ha enseñado a vivir de mi trabajo, a vivir cabal y honrado. Yo lo admiro como hombre y mi sueño es igualarlo. Me enseñó a amar a Dios y a servirle con adinco. Es un padre bueno y noble, yo me honro en ser su hijo. Y a mi Dios yo le agradezco el tenerle a mi lado. No merezco ni ese viejo que amar a Dios me ha enseñado. Me enseñó a amar a Dios y a servirle con adinco. Es un padre bueno y noble, yo me honro en ser su hijo. Y a mi Dios yo le agradezco el tenerle a mi lado. No merezco ese viejo que amar a Dios me ha enseñado. No merezco ese viejo que amar a Dios me ha enseñado. Si mis hijos de mí piensan lo que pienso de mi padre, le daré gracias a Dios porque no he vivido en balde. Si los veo en tu camino, no tendré dicha más grande. Me enseñó a amar a Dios y a servirle con adinco. Es un padre bueno y noble, yo me honro en ser su hijo. Y a mi Dios yo le agradezco el tenerle a mi lado. Me enseñó a amar a Dios y a servirle con adinco. No merezco ese viejo, no merezco ese viejo. Es un padre bueno y noble, yo me honro en ser su hijo. Y a mi Dios yo le agradezco el tenerle a mi lado. No merezco ese viejo que amar a Dios me ha enseñado. No merezco ese viejo que amar a Dios me ha enseñado. Cuando Dios creó el universo, todo le pareció bien. El hogar en este mundo es abrigo y es consuelo. El hogar en este mundo, eslabón divino, eslabón divino, que une la tierra y el cielo. Nada en este mundo se podrá comparar a la enorme dicha de tener un hogar. Y el hogar que hoy Dios principia formar, nada en el mundo los podrá separar. Y Jehová Dios sentenció, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. El hogar es un milagro. Dios lo hizo con amor, al unir dos almas en un solo corazón. El hogar en este mundo, es abrigo y es consuelo. Eslabón divino, eslabón divino, que une la tierra y el cielo. Nada en este mundo, nada en el mundo se podrá comparar a la enorme dicha de tener un hogar. Y en el hogar que hoy, juntos saben orar. Nada en este mundo, los podrá separar. Nada en el mundo, los podrá separar. Nada en este 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 mundo, los podrá separar. Cuando Dios creó el universo, todo le pareció bien. Pero sin hogar, triste se le hizo el Edén. El hogar en este mundo, el hogar en este mundo, es abrigo y es consuelo. Eslabón divino, eslabón divino, que une la tierra y el cielo. Nada en este mundo, nada en este mundo, nada en este mundo, se podrá comparar. A la enorme dicha de tener un hogar. Y el hogar que hoy, Dios principia formar. Nada en este mundo, nada en este mundo, los podrá separar. Y Jehová Dios sentenció, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. El hogar es un milagro. Dios lo hizo con amor, al unir dos almas, en un solo corazón. Eslabón, el hogar en este mundo, es abrigo y es consuelo. Eslabón divino, eslabón divino, que une la tierra y el cielo. Nada en este mundo, nada en este mundo, nada en este mundo, se podrá comparar. A la enorme dicha de tener un hogar. Y en el hogar que hoy, juntos saben orar. Nada en este mundo, nada en este mundo, los podrá separar. ¡Gracias! 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 Yo sé que sabes que tengo razón, que por la culpa de muchos padres, sus pobres hijos sufren por su error. Hoy nuestros hijos no tienen que irse lejos para perderse en el mundo y en el mal. La triste historia de muchos de ellos ha principiado en su mismo hogar. ¡Gracias! Era un padre que tenía dos hijos. Y el menor un día lo abandonó. Buscaba vicio y perdición mundana que en su hogar jamás lo consiguió. Hoy nuestros hijos no tienen que irse lejos para perderse en el mundo y en el mal. La triste historia de muchos de ellos ha principiado en su mismo hogar. ¡Gracias! ¡Gracias! Tú que me escuchas y tienes tus hijos. ¡Gracias! Yo sé que sabes que tengo razón, que por la culpa de muchos padres, sus pobres hijos sufren por su error. Hoy nuestros hijos no tienen que irse lejos para perderse en el mundo y en el mal. La triste historia de muchos de ellos ha principiado en su mismo hogar. Fue por ver que no la muerte no vio, fue por ver que no el diluvio esperó, Fue por ver que Abraham extranjero vivió, fue por ver que Moisés el mar dividió, fue por ver que Josué destruyó Jericó, fue por ver que David el gigante venció, fue por ver que Daniel entre fieres durmió y sin fe imposible es agradar a Dios. Es por ver que Dios... Es por ver que el milagro de la redención. Es por ver que la promesa del Consolador. Es por ver que yo creo en mi salvación. Es por ver que hay un cambio en mi corazón. Es por ver que contesta a Dios mi oración. Es por ver que ayuda y salud tengo yo. Es por ver que alabo con gozo y amor. Es por ver que por amor y amor. Es por ver que agradar a mi Dios quiero yo. Es por ver que mi Cristo pronto volverá. Es por ver que en las nubes aparecerá. Es por ver que a su pueblo le arrebatará. Es por ver que mi nombre en su libro estará. Es por ver que mi Cristo me coronará. Es por ver que a su coro mi voz se unirá. Es por ver que mi alma jamás sufrirá. Es por ver que mi alma jamás sufrirá. Y por ver de la fe yo me despediré. Es por ver que no la muerte no vio. Es por ver que no el diluvio esperó. Es por ver que Abraham extranjero vivió. Es por ver que Moisés el mar dividió. Es por ver que Josué destruyó Jericó. Es por ver que David el gigante venció. Es por ver que Daniel entre fieres durmió. Y sin fe imposible es agradar a Dios. Es por ver que el milagro de la redención. Es por ver que la promesa del consolador. Es por ver que yo creo en mi salvación. Es por ver que hay un cambio en mi corazón. Es por ver que contesta a Dios mi oración. Es por ver que ayuda y salud tengo yo. Es por ver que alabo con gozo y amor. Y por ver que agradar a mi Dios quiero yo. Será por ver que mi Cristo pronto volverá. Será por ver que mi Cristo pronto volverá. Será por ver que en las nubes aparecerá. Será por ver que a su pueblo lo arrebatará. Será por ver que mi nombre en su libro estará. Será por ver que mi Cristo me coronará. Será por ver que a su coro mi voz se unirá. Será por ver que mi alma jamás sufrirá. Será por ver que mi alma jamás sufrirá. Y por ver de la fe yo me despediré. Será por ver que mi alma jamás sufrirá. Y yo pensaba que era un ángel que el Señor enviaba a mí. Pues recuerdo que la vi. La tentación no resistí. Le di un beso en su suave rostro. Uno más y otro y otro. Oh que feliz yo me sentí. La seguí viendo. La fui queriendo. Pero un día. La tristeza. Me inundó. Pues me dijeron. Que estaba enferma. Y que no había para ella curación. Dios mío. Dios mío. Déjala sana. Sana la hora. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Pues es su padre. El que te implora. Dios mío. 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 cuando sana la vi de que Dios es bueno al escucharme a mí de que Dios es bueno al escucharme a mí muchas gracias Señor gracias Dios mío gracias muchas gracias recuerdo el día cuando yo la conocí y yo pensaba que era un ángel que el Señor enviaba a mí pues recuerdo que la vi la tentación no resistí le di un beso en su suave rostro uno más y otro y otro oh que feliz yo me sentí la seguí viendo la fui queriendo pero un día la tristeza me inundó pues me dijeron que estaba enferma y que no había para ella tu oración Dios mío Dios mío déjala sana sana la hora Dios mío Dios mío Dios mío pues es su padre el que te implora y ahí me convencí cuando sana la vi de que Dios es bueno al escucharme a mí de que Dios es bueno al escucharme a mí de que Dios es bueno al escucharme a mí muchas gracias Señor gracias Dios mío gracias muchas gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Un día como hoy llegaste a tu hogar, llenándolo de dicha y de felicidad. Como linda muñeca reías al jugar, hermosos días de infancia no volverán jamás. Ayer hermosa niña, hoy linda mujer. Conserva la pureza, candor dulce de ayer. Recuerda quinceañera, recuerda con amor. La vida pronto pasa, recuerda a tu creador. Quince años que hoy se van, formaron tu niñez. Los años que vendrán, te formarán una mujer. Recuerda quinceañera, que todo es vanidad. La fama, la riqueza y belleza corporal. ¡Gracias! ¡Gracias! Quince años que hoy se van, formaron tu niñez. Los años que hoy se van, formaron tu niñez. Los años que vendrán, te formarán una mujer. Recuerda quinceañera, que todo es vanidad. La fama, la riqueza y belleza corporal. 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 nos esperaban, llenándolo de dicha y de felicidad. Como linda muñeca, reías al jugar. Hermosos días de infancia, no volverán jamás. ayer hermosa niña, hoy linda mujer, conserva la pureza, candor dulce de ayer, recuerda quinceañeras. Amén. 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 Amén.